Externos porque se trata de profesores y talleristas que no pertenecen al staff habitual del Centro Cultural ni de la Municipalidad de Quillota. Ellos arriendan los espacios del recinto y por lo tanto ofrecen su servicio de manera privada. Eso implica que en la mayoría de los casos corresponde un copago que fijan los mismos profesores de acuerdo a las características del taller, la duración del mismo y si se cuenta o no con materiales para la ejecución que están incluidos dentro del valor. El Centro Cultural nos ha abierto la posibilidad de poder quintuplicar la oferta que existía antiguamente en cuanto a talleres culturales externos. En la Casa de la Cultura había más menos media docena de talleres que funcionaban al alero de la municipalidad pero no directamente dependiendo de la misma y en este caso hemos aumentado a prácticamente una treintena y seguramente durante el año vamos a ir agregando algunos más debido que hay gran interés por parte de muchos talleristas de poder conseguir hora y un espacio para poder ofrecer también sus talleres.